El hecho de que ayer Vinicius Jr., tal y como hacen prácticamente todos los partidos, fuera el único jugador, sobre todo y principalmente del ataque, que una y otra y otra y otra vez sigue intentando irse de los defensas, marcar goles, asistir, ser el número uno, ser el más peligroso, preocupar a la defensa rival, desde el minuto 1 al 90, que fue exactamente lo que fuimos, por cierto, premio que le vino exactamente en ese minuto contra el Atlético de Madrid, no es baladí, no es casualidad, no es un accidente. Vinicius Jr. tiene por contrato, y recordad que eso nos lo trajo José Félix Díaz en un directo y nos lo reveló en directo, Vinicius Jr. tiene la promesa del club por contrato de ser el líder, el guía, el faro, el número uno, el primer espada del Real Madrid para los próximos años. Vinicius Jr. fue investido con esa autoridad de líder por parte de Florentino Pérez el día que firmó su contrato, su último contrato, y lógicamente él lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que un líder no puede ser el primero en rendirse, un capitán de barco es el último en bajarse, por eso Vinicius Jr. anduvo ayer intentando una y otra y otra y otra vez machaconamente, hasta que en algunos partidos lo consigue y en otros como el de ayer no. Pero en cualquier caso, ese liderazgo, esas ganas, esa ambición por marcar por ser el mejor, no le viene lógicamente a ver, por naturaleza entiendo que también, que es un chaval que quiere realmente triunfar, pero cuando estás blindado y solidificado por contrato para ser el mejor jugador del equipo, dime tú lo primero, ¿cómo vas a ser el primero en abandonar el barco? Y segundo, ¿cómo vas a encajar todo esto con Mbappé? Si bien, ¿vale? De ahí que a José Félix se le hiciera difícil, pero en cualquier caso, la promesa que está puesta y escrita por contrato existe. Y eso es lo que impulsa a Vinicius a ser el mejor cada día, cada día, cada partido y cada lo que haga falta. Así que Ole Vini sigue adelante, que desde luego vas por el mejor camino para convertirte en otro gran líder, en otro GOAT del Real Madrid.